¡Hola chiquillos! ¿Dónde estáis, tíos? Pues sí, vamos a hacer una horita de Dark in the Souls. ¿Qué os parece? Un poco de Dark Solsete. Vamos a ver por qué me sale que está retransmitiendo todavía el Fortnite. Y sí, nos cargamos al pontífice y nos teníamos que ir hacia Norlondo. Nos cargamos también madre mía, es que en el episodio anterior hicimos un montón de pupita a toda la caca de toda esa zona. Así que perfectísimo. Un momentito, actualizamos por aquí. Me pone está actualizado. ¡Y una mierda! Me pone que estás conectado, pero no pone que está actualizado. Estamos jugando a Dark Souls, básicamente. Y quiero que me parezca que estamos con Dark Souls in the Sky. Vamos pesados, ¿no? Vamos bien, vamos bien ligeritos. Pues sí, estoy pensando en lo que me ha dicho el suscriptor que es hacer guías rápidas eficientes de Dark Souls 1 y es una muy, muy buena idea y posiblemente sea lo próximo que haga al terminar esta run. Porque me apetece hacerme un clérigo, me la quería hacer cuando saliera el remastered pero ¿y qué más da? Ya me haré retos y cosas mías a la hora de hacerlo. Así que sí, es una muy buena idea. Por ejemplo, guía piromántica, ¿no? Hola chicos, esto es un piromántico. Mira, aquí encontráis una mano. ¡Guau! ¡Tira fuego! ¡Tira fuego el tío! ¡Dios! No. Es decir, aquí se encuentran estos objetos súper importantes. Es decir, poner la voz en off e intentar obtener los mejores resultados de este tipo de vídeos que pueden ir bien para el canal. Y eso en Dark Souls 1 irá muy bien ya que el remastered está al caer. Mira quién viene por detrás. ¡El Bobby! ¡Corre tío! ¡Corre por tu vida! ¡No! Nos vamos hacia Jorm, ¿vale? Porque no nos sepa nos vamos hacia nuestro amigo Jorm. Esos tíos son innecesariamente innecesarios. A lo mejor sí que podría hacer es decir, en directos este tipo de rooms en plan tranquis y luego de lo que... ¡Uf! No, porque saldría mi careto. Saldría mi careto y no me gustaría que saldría el careto en los vídeos. Ah, no, no. Lo haría de tranquis cuando me aburra. Vale, sí, sí, sí. It's a good idea. Para hacer unos vídeos curraetes. ¡Bienvenido a mi vida! ¡Jesús Christ! Nos hacemos demasiado daño, pienso yo, ¿eh? Pero por aquí, ¿quién hay? Hay otros amiguitos de estos invisibles, más o menos... ¡Que les das por el culo! ¡Les encanta esto, baby! Fragmento grande. Lo que no desaparece en estos es que quedan en el suelo inmutados. Y si Dark Souls 1 es el que... ¡Ostras! Al que más ganas le tengo ahora mismo. Sinceramente, no sé, me encanta ese juego. Es mi favorito de Dark Souls y es el que más ganas tengo de jugarlo y hacer glitches y mirar de hacer trucos y hacer cosas e intentar practicarlo y esto, todo esto con vosotros. Me merece muchísimo. Ya sabéis que me encanta intentar hacer según qué vídeos con vosotros y estos me encantaría hacerlos. Ahora que me sale una invocación bastante toca-pelotas. Alba, que es la que tiene en nuestro traje. Este es bastante fuerte con la Monakumo y la Ballesta pesada. Que no es Moco de Pavo, ¿eh? ¿Ha visto el Moco de Pavo lo que hace? ¡Moco Pavo! Destroying people all night long. No me vas, Alba. ¡Uy, uy, uy! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! Yo no entiendo cómo puede ser tan fuerte cómo puede ser tan tan fuerte este NPC. Flipante, Link. Flipante. Es muy flipante. Lo que tengo que empezar es hacer un chip, un cambio de chip en el canal y empezar a hacer vídeos currados. Eso es lo que quiero hacer. Pero es difícil, lo tengo. I don't have any idea, baby. Venga, nos vamos de aquí. Sí, pero mátame. Hazme el combo entero si te apetece. Yo me dejo pegar. Es que tenía casi 80.000 almas aquí, así que me interesa cogerlo. ¿Y si le envenenó? No tengo nada envenenado. No le he envenenado. Tiene poca vida, ¿eh? Ay, no sabía que tenías poca estabilidad, baby. Más, babe. Bien. Me gustan tus movimientos. Uuuh. Me quieres reventar, ¿eh? Bueno, esta balla está pesada. Venga, 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 venga. Sí, San, tío. Ahora Dark Souls. Ahora Dark Souls. Por supuesto, tío. Sí, baby. Así nadie me toca las melodas por aquí abajo, baby. ¿Qué te has comido, tío? Me cago en... Me ha reventado el culo. Ya tengo la invasión preparada del tío de antes. Toca pelotas. Alba, alba, alba. Me lo tengo que cargar, ¿eh? Ya me tiene un poco cabreado. Flechas de veneno no lo tengo, ¿no? Si me pongo yo el veneno... A lo mejor le gusta. Me cago en... A ver. Si te pongo el veneno, a lo mejor te gusta un poco más de lo que... Aún no te he puesto el veneno, de verdad. ¡Ah, amigo! Ahora sí, amigo. Uno. Dos. Tres. Y... This is the end. Cuando tengas los recursos te pensarás a PC. ¿De qué juego te refieres al 3? Yo tengo los recursos para jugarlo al 3, pero... No me lo voy a comprar para el 3 si lo tengo para Play. Es decir... No tengo tanta pasta, tío. I don't have tanta pasta. Quiero ver una cosita. Here I am, here I am, how do you do. Vámonos. Aquí están los enemigos más toca pelotas del juego, más o menos. ¡Me has cagao! El cómo avanzar por... Por la oscuridad. A ver. Tú tienes mucha vida por ir en pelotas, ¿no? El cómo avanzar por la oscuridad, creo, venía de aquí. O de por aquí, más o menos. Por el metro grande, ¿vale? Es que estas cosas nunca me acordaban. No me acuerdo muy bien de dónde eran. Y aquí están los toca pelotas de los enemigos que os decían. Aquí estás, baby. Si te miro, te destrozo. Estos son los enemigos. ¿Vale? ¿Hay alguna puerta más que entrar? Que no hayamos entrado. Quiero mirar el cómo avanzar por la oscuridad que era de por aquí. Pero no me acuerdo ahora mismo de dónde era. Quiero una cosa también. Y también me he dado cuenta de una cosa. De que llevo haciendo el directo con el micro a tomar por culo. No sé si el día antes lo he hecho también tan mal. Y no me decíais nada, tíos. Estaba escuchando mal el directo y no me decíais nada. Me voy a poner a llorar. Vale, vamos a hacer esta zona tranquilamente. ¡Ostras, Pedri! No me acordaba de este cabronzuelo. ¡Mamma mía! Sí, ahora hazte la víctima. Lo tengo el CSGO. Lo tengo el CSGO, tíos. Pero no me gusta mucho. Eso es lo que pasa. No tengo antorcha, ¿no? No tengo nada de mariposa. ¿Con esto sirve? ¡Oh, sí! Gran escudo mágico. No sabía que este le daba. Ah, pues no, no sirve. Estoy muertísimo. Muy bien, Stifler. Very good. Man, man, man. Me apetece ponerme en la pantalla de croma. Pero me da pereza ir a buscarla. Porque no tengo la pantalla esta que se estira, que es una pasada, no. Tengo una mierda de croma. Que es enorme. Que no va de la misma manera de bien. Y no me voy a poner la... La invasión activa. Es decir, la asco apuesta. Vale, la he cagado. Me va a reducir la vida hasta... La muerte. Tú me has matado por tu culpa. Joder, tío. Si supieras lo que me gustaría poder... Jugar con todos vosotros. Pero no tengo... A ver, tú te vas a transformar. Y soy muy malo jugando. Así que... Sería una... Una vergüenza. Madre mía, otra vez me ha enganchado este, tíos. Esto no es normal. Esto ya es otra cosa. Dios. Incordio de bicho. Sí, cómeme tú también, hombre. Chaval. Hombre, ya. Tanto tocan las pelotas. Pero si es Bobby y Antonia. Antonia Clarton. En los mejores cines. Vale. Señora. Señora. ¿De verdad me lo reduce desde aquí tan lejos? No me puedo curar ni nada. Madre de Dios. La he cagado. Yo me apetece mucho jugar al LOL. Pero no tengo ni Flower Power de idea tampoco. Pero bueno. A ver. ¿Me dejáis? ¿Me... ¿Paz? ¿Qué zona tan odiosa? Vale. Cuánto bolístico. Y me parece... Es que estoy con el Fortnite muy viciado ahora, Fasan. Y cómo jugar al Fortnite. Traer vídeos de Dark Souls para el canal. Tener que hacer no sé qué. Tener que hacer otra cosa. Y ahora subir una cosa más. Y ahora otra. Y luego... El League of Legends me gusta mucho, tío. Pero es que no tengo tiempo. Me gustaría viciarme mucho al League of Legends. Porque me gusta mucho. Es un juego que de verdad me gusta. Es un juego que antes me pensaba. No me gustaría. Pero me gusta mucho. Pero ¿qué hago? O juego a League of Legends. O juego a Fortnite. Si quiero ser bueno en una cosa. Me tengo que viciar a una cosa. Así que ese es el... El... Mi dilema. Mmm. El vicio, tío. El vicio insano. Tengo que mejorar este arco. Pillarme otro arco mejor. Porque esto es una basura. Desde tan lejos me dices que me das... Me da desde tan lejos el cabrón. Venga, no va por culo ya, hombre. Una mierda de flechas, tío. Útiles, pues, entre comillas. Aquí está el cómo avanzar por la oscuridad. Es esto de aquí. Ahora, ahora, la parte del... De la intro del canal. Más fragmentos grandes. Y aquí nada. Es que no hay nada interesante por esta parte de aquí. Yo me gustaría jugar de todo. Pero es que si quiero ser bueno en una cosa... Pues tengo que viciarme a esa cosa. El cómo avanzar por la oscuridad es de aquí. De este feo de aquí. Por si acaso no me fío. Y si, en el Fortnite me gustaría tener mucha práctica y ser muy bueno. Pero eso ya es difícil. Al menos hoy he ganado una partida. Yo estoy contento. Y ahora podemos subir al canal. Llave del fugado. Primeras victorias de Fortnite grabadas. No están nada mal. La llave del fugado no es esta de aquí. Porque esta se abre desde el otro sitio. Claro que sí. La llave del fugado... Ah, toma por culo, hombre. Mira, Gecko. Vale, perfecto. Menos mal. Vale. ¡Ay, que viene! Me hicimos un feo. Just a second, babies. Ahí estamos. Vale, y esta parte... ¿Qué ocurre? Vicio insano. Menos mal que la Uchikatara no hace tan poco daño como me pensaba. Es decir, no está mal. Podría estar mejor con la Ubadachi. Cuando tengamos la Ubadachi va a ser otra cosa. ¡Au, au, au! Sí, sí, sí. Tú latra. ¡Perra! El vicio. Vale. La hemorragia no la hacemos al... Al campechano este. Vale, a dormir. Fragmento de esto. Ya tenemos dos más para entregarle a la señorita. Podríamos ir por aquí. Nos daríamos más prisa. Pero quiero echar un ojo primero por aquí. A ver si nos dejamos algo. Que no lo sé bien. Pero si son Bobby Clarton y su pandilla de inútiles colegas ambiciosos. No lo probé. No sé cómo instalarlo. Y sería muy divertido, Sam. Sería y será divertido porque era una de las cosas que me apetecía hacer. Pero ya ves. ¿Para qué esforzarme en aprenderlo? Si como tú ya ves aquí, por ejemplo. Tengo... Te tengo a ti mirando el directo. Y nadie más. Por Twitch. Y es por Twitch donde me gustaría hacer los directos. Y la gente parece que le da igual. No sé. Alma luchador exhausto. Una escalera. Una bajada. Una bajada. Y vamos por la parte normal. Pero sí, sí. Me encantaría. Me encantaría hacerlo. Y sé que hay albídeos explicándolo y todo esto. Así que... Lo vamos a hacer porque seguro que sería una pasada. Y muy divertido. Aquí está el gigantón. Lo podríamos intentar matar. Y creo que sí que lo queremos. La putada es que no tenemos vida. No tenemos estos. Aunque tenemos flechas. Que puede ser casi igual. No le quitamos una mierda. Así. Dos golpes. Y a chuparla. De cinco a doce. Es que no le quitamos nada. Nada de nada le quitamos. Semju, ¿cómo estás, tío? ¿Qué hacemos? Jumanji. ¿Qué es esto? Alma. No me la juego. ¿Por qué haces esto? Stifler. 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 Te la estás jugando mucho, Stifler. Vas a morir. Vas a morir. Y lo sabes. Lo malo es que lo sabes, Stifler. No. Un aplauso para Stifler, por favor. Maravilloso, Stifler. Eres gilipollas. You are a stupid boy. You are a stupid boy. Vale. Y aquí hubiéramos podido coger el atajo incluso. Vale. Somos tontos del culo. Salt. ¿Por qué me pones salt, tío? Porque lo sabíais. Lo sabíais todos que iba a morir. ¿Por qué no me avisasteis? Creo que la llave que hemos cogido antes es la llave que hay aquí. De esta puerta de aquí. Creo. Es difícil encontrarme en directo. ¿Por qué dices eso? Yo haría los directos por la noche, pero lo tengo más difícil. Esta semana va a ser a estas horas el directo, ¿vale? Sobre las cinco y pico vamos a empezar los directos de Dark Souls. Y de Fortnite. Porque he estado una horita antes y pico con Fortnite. Así que vamos a ir por la parte rápida, ¿vale? Aunque me interesaría ir por la parte de abajo. Vamos a coger las... No, 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 no. Ratas, ratas malas. Caca, ratas. ¿Vale? Vale. Vale. ¿Dónde están? Los he escuchado, pero no sé dónde están. ¿Están por arriba escondidos o qué? Pues eso, Senju. ¿Por qué es difícil encontrarme? ¿A qué te refieres? No sé dónde aparecen. Vámonos. Anillo agarre oscuro y este también lo es, ¿no? No. Vale, ahora es cuando bajan los bichos. ¿De dónde bajan, pero...? ¿De dónde salís? ¿De dónde salís? Ah, desagujero. Vale. Ahora es hora de correr. Run. Casi cien mil almas y yo aquí cien del mongolo. Dos ratas intoxicadas. Yo me paro a coger la caca reciente. Muy bien, Stifler. You are a very intelligent person in the night in the sky. Muy bien, muy bien. Las ratas son muy bien. Me matan todas y yo no sé qué hacer. ¿Por qué te pones en medio para salvar a tu amiga la rata potilla? Y vienen los espíritus del fuego a reventarme todo el orto. Ya basta, Stifler, de hacer el subnormal. Pero me lo, me lo paso genial para bam, bam, bam. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? Un carbón profanado para aumentar las cosas guays. Ah, my God. ¿Esa llave es para abrir la celda de Catarina? ¿Cuál llave? A ver. Quiero acoger el fragmento de Sturz. Mira cuánta peña, tíos. Voy a intentar hacer un poco de trampas. ¿De trampas? No. Que se jodan. Ah, no tengo bombas. Pues me van a tener que enfrentar a ellos uno a uno, brother. Que vengan. Me van a bajar toda la vida. De lejos incluso. Solamente con mirarme ya me van a bajar la vida. Es una de las zonas más preocupantes, diría. Pero es necesario hacerlo. Tenéis que hacer esta limpieza. Es difícil. Porque mirad cómo os bajan la vida los cabrones. Mirad la vida. Mirad la vida cómo os baja. Bájala más. Bájala más. Venga. Estoy apto. Mira cuánta gente más hay. Mira mi vida. Mira mi vida, tíos. ¿Por qué no vienen? ¿La rama? No sé a qué te refieres, tío. ¿Por qué no le das? A ver. Date quieto, hombre. Es que si voy a ir a muerte, me van a reventar. Y eso es lo que me da miedo. Me da miedo. Me rompe el culo porque... Tiene curro hacerlo. Vale. Perfecto. Falta alguno más de estos. Más que nada para intentar curarme, ¿sabes? Ahí falta uno. Vale. Perfectísimo. Perfectísimo. No, esto no era una buena idea, sinceramente. Run. Menos mal que no me está viendo. Oh, se está haciendo el tonto. Ceriza de Shantous. Perfectísimo. Vale. Se vuelve a su casa. Perfecto. Ahora vamos a por este de aquí. Es muy fuerte, ¿eh? Ojo. Ojo, cuidado. Cuando esté en zona segura tendré que ir al baño volando. Vale. Me lo vais a permitir. Y aquí también tenemos una... Esto es para ir a la otra parte de aquí. Vale, vale. Pues nada. La puerta que nos falta es la de aquí en medio, que no tenemos la llave. Y el mo de Alba, que es la que tenemos. Nos hubiera salido gratis, tíos. Pero esa llave creo que no la tenemos todavía para abrir a la... A la bruja. No, todavía no tenemos la llave, ¿no? Nosotros vamos a ir a la zona segura y me voy al baño corriendo. Iría por la parte de allí. Me voy a quedar en ascensor. Espero que no me invadan nadie, porque si no... Van a ser unas risas bastante jartas. Porque por aquí en teoría no tiene que venir nadie. Vale. Perfecto. Pues aquí. Ahora vengo, chicos. Que aquí no vendrá nadie en teoría. Gracias. 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 Let's go to the top Igualmente, aquí todavía no puedo ir Este objeto no lo vamos a coger Venga, sí, ¿por qué no? Es para el rampago, no lo vamos a usar igualmente, ¿vale? Cuando te vas al baño llega más gente, hombre La normal ¿Y dónde está el mecanismo para bajarlo? Aquí Si te conozco, hombre Te recuerdo del otro directo Sí, 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 me acuerdo Ahora al terminar este directo me irán a pasar los perretes O voy a esperar a Tifa, no lo sé Sí, esperaré a Tifa para ir a pasar los perretes Y aquí tenemos un atajito muy rico Y ya nos podemos ir de aquí Hacia Jorma Jorma, Jorma, Jorma Porque el gesto ese todavía no lo tenemos Te estás haciendo una run de Isaac, me encanta Yo también lo hacía Cuando veía directo de Dark Souls y estaba en casa Mirándolo así como estás tú ahora mismo También me ponía a jugar el Isaac cuando estaba viciado antes Vaya que sí Vale, perfectísimo A ver, a ver, a ver Perfecto Vale Pues por aquí tendríamos una mini batalla ahora Contra ¿Dónde está? Contra ese señor de allí No creo que llegue una flecha, ¿no? No llega ni de coña Sí que le da Pero no, no se entera Pum No se entera, babies Gran arma de luchador exhausto Perfectísimo Y ahora va a aparecer ese dragón por aquí en medio A tocar las pelotas ¿Veis? Lo cual creo Creo que va a ignorar Sí El Overwatch está chulísimo Yo también lo tengo para el ordenador Y antes estaba muy viciado el Overwatch Y cuando tenga ganas otra vez jugaremos al Overwatch Pero ahora de momento De momento no Pero sí Estaba muy, muy viciado en Overwatch Era muy guay, tíos Lo que Eso de jugar solo Dificulta mucho todo Venga, nos vamos a ir al santuario De la C Para subir un poco de nivel Y a aumentar los 6 stuns Y entre otras cosillas Que ya vamos a estar entre 3 minutitos No está mal No está nada mal Una win streak de 5 Y ayer vino mi prima Y le dejé jugar mientras iba al baño Y me dejó a la win streak en menos 28 Como menos 28 animal Te perdí 28 veces seguidas al principio Vale, primero vamos a aumentar Vamos a ver este señor ¿Ya ha llegado de su expedición? No Es después de Yorme que aparece Vale ¿Cómo estás? Vamos a ver el carbón Muy bien Aumentamos los estus Aumentamos los estus Había dos solo, ¿no? Perfecto Creo que sí Que solamente eran dos Muy bien Y podemos imbuir Ya podemos ensangrado ¿No? La Uchi Sangrado aquí De A pegaría C Pero de 30 a 50 No vale la pena No, prefiero ir así Normalmente lo vamos a cambiar Dentro de poco Trozos no tenemos Don't get yourself killed Sí, sí Ahora se las doy Las cenizas De Shantos Perfecto ¿Qué me das ahora? Uh, resina de tepino ¿Cuántas me das? Oh, ilimitadas Perfecto Perfectísimo Me encanta Me encanta Me encanta 5 Y por aquí Nada ¡Nodachi! ¡Uepa, Nodachi! Nos vamos a comprar Necesitamos 18 de fuerza Tenemos 12 Mmm Nodachi, Nodachi Pequeña Nos vamos a comprar Pero no nos la vamos a equipar Porque necesitamos demasiada fuerza Tenemos la armadura de De Smough De Shantos Muchas cosas varias Me faltarían las flechas de Qué guay A ver, esto no se está bajando ahora Ahora estamos Perfecto Podemos comprar ilimitadas Vale Venga, abuela ¡Abuela! Vale, vamos a usar también las armas que tenemos por aquí Y nos faltará que queman el fragmento Estoy pensando en currarme unas Un tipo de vídeos para el canal Que puede ser muy efectivo Y va a ir muy bien para el Dark Souls Remaster Y creo que sí Voy a intentar esforzarme En hacer ese tipo de vídeos Ya que no soy de hacer este tipo de vídeos Pero lo voy a tener que hacer ¿Vale? Así que A lo mejor se ha avecinado un tipo de vídeo bastante top Me voy a llevar bastante trabajo Pero Será guay Vamos a dejar en 40 Y ya no tocamos la destreza De momento Y nos ponemos ahora con un poco Peces No Carga, carga, carga Asistencia Perfecto Farewell Ashen one Quemaremos 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 San Pues será una especie de guías Bastante Efectivas De Dark Souls 1 De cada una de las clases Por ejemplo No va a ser Hola chicos Hacemos una run Es una guía de piromántico Al principio no Esto a lo mejor será Cuando salga el remaster Si que puede ser un rollo esto Pero si no Será un Chicos Los pirománticos son unos personajes fuertes Y los objetos principales Están en estas zonas Las cuales Pam, 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 pam Curranme un tipo de vídeos así ¿Sabéis? Las piromancias están aquí Las más top ¿Dónde encontrar las piromancias? ¿Dónde encontrar las brujas? ¿Por qué encontramos Esta piromántica aquí Y antes? ¿No? ¿Dónde encontrar esto? Que me revienta Básicamente Y estas cosillas ¿Vale? Y aquí tenemos otro amigote Que salta Así que Don't worry Correr, correr, correr Y ya está Uy, que gustito me ha ido Una buena zona de farmeos Aquí abajo Cuando tenéis un poco más de nivel Es una delicia Pero sí Un vídeo directo Vamos Lo bueno de estas Es que no te No te bajan la vida Y eso es lo más bueno Te tiran fuego, vale Pero no te destrozan la vida Y a lo mejor Hacemos un cambio radical Al canal también Aparte de hacerlo de siempre Intentaremos hacer vídeos currados Muy currados Con edición Con muchas cosas Que pueden ser muy divertidas Chicos Ay, me pensaba Le quitábamos menos A estos Oh my god Buf Buf Bueno Al menos me ha curado Madre mía Tranquilo Bobby Bobito Bien Un vídeo directo A la info Sí, sí, eso Exactamente Y es que tampoco hay ningún objeto Súper interesante Donde están esas señoras De allí Creo que voy a ir directamente A Jorm Porque ahí hay ¿Dónde está? ¿Veis? Ahí hay una gárgola Señorita Una señora gárgola La cual vamos a ir directos a Jorm Sí Y a lo mejor iría súper bien Para cuando salga el remastered Atraer gente de Dark Souls Para que pueda quedarse al canal Pues sí, chicos Vamos a ir a por Jorm Me gustaría hacerlo directo Sin ir a buscar esa arma A flechas Es decir Fue tan épico jugar a flechas Vamos a intentarlo, ¿vale? Cuando le stuneemos Paramos Vamos a ir Vamos a ir No vamos a hacerlo con Con eso Con la mata dragones Martillo de Jorm Que arma más buena, Dios Vale No le estamos dando en el careto Había un tipo de flechas Que se como te le dirigían Las de Las oscuras Las flechas oscuras Se dirigían Hacia el enemigo Me acuerdo Si no nos cogemos Una mata dragones Y ya está Teniendo el chulito ahora Sí, nos la cogeremos Bueno, tenemos las flechas Que estaba buscando Soberano, soberano, soberano ¿Dónde está? Soberano, soberano, soberano Aquí Muy bien Stifler, campeón Tú no le des ¿Por qué darle? Es mejor no darle Es más divertido Vale Combo monster kill Me pica la nariz Ojo con este ataque Bien 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 No me gusta nada ir pesado Pero nada Y menos por culpa de un arma Adiós Ay, perfecto Ay, perfecto Pues ahora ya nos podríamos ir Hacia el boss final Pero Vamos a ir a los DLCs Yes Indeed Pero no sé si va a ser hoy Latente ¿What? Estoy flipando ahora mismo ¿Qué se supone que ha pasado? Ah, amigo Vale La bailarina The dancer ¿Me dejas curarme al menos? No tengo pita No tengo cositas Vale Pero No, no, no Ahora no Es decir Déjame ir a curar Y luego me lo pienso ¿Vale? Mejor Señora Señora A ver Señor Todavía me toca las pelotas Con esta arma Vaya mierda De arma La Uchigatana De verdad No sirve ni para esto Me dejo golpear Por ellos Me dejo golpear Voy a dar más prisa Si hago así Sinceramente Aquí Luego nos metemos Cogemos la hoguera de allí Nos sentamos Y volvemos para arriba A matar a la bailarina Y ya veremos Cómo va contra la bailarina Jódezcundir Bort Pues si Nos vamos Hacia la bailarina Y a lo mejor después de bailarina Vamos a terminar el directo de hoy Porque ya llevo Unas cuantas horillas en directo Aparte de estar por aquí También he estado jugando a Fortnite Y estoy un poco cansado Y por eso prefiero Hacer la bailarina Y mañana seguir con más Dark Souls Don't worry babies Vamos a ponernos Esto por aquí Perfecto Las de Chantos O las de Resina Pinadolada No me recuerdaba Y no sé Si nos va a hacer mucha pupa Sinceramente Creo que sí Bailarina Vale Vale No le quitamos poco Me encanta cómo se mueve Y el ruido de sus pasos Cuando se saque la otra espada Vamos a estar jodidos Ahora se saque la otra espada Y empieza la marcha Voltereta Yo, yo 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 Y yo, yo Vamos a ir poco a poco Sin prisas Golpeando en momentos Adecuados Vale Vamos a ponernos otra vez Otra Resina Y nos curamos Por si acaso Bueno Vale Adiós Bailarina Nuestra amiga La Danza Bastante fácil Muy bien La Chigatana Sinceramente Muy, muy bien Me ha sorprendido Incluso My God Perfectísimo Ponemos aquí la hoguera La cual vamos a activar Y ya nos vamos Para, para arriba Ya terminábamos Pero todavía nos queda Todavía nos queda Bastante Porque tenemos que ir A la parte superior A ir a por los A por los príncipes Todavía Nos queda bastante Castilla de Lothric Podríamos ir Por esta zona secundaria La cual No sé Si haremos Ya veremos Pero sí Por ahora no A lo mejor Iremos a buscar Unos cuantos trozos Para mejorar La Uchi Pero aunque Dentro de poco Vamos a tener La Ubadachi La Es que no sé Cuál es el nombre De la otra arma Las duales Estas Moño Bien Solo Cinder Muere Trozo de titanita Perfectísimo Es decir Estas no las tropean Y tenemos que ir Por la primera parte Porque hay dos Zonas para bajar Pero no sé muy bien Cuál es Nada por aquí Y aquí nos encontramos Con un trozo De titanita Perfecto Y los otros Pues están esparcidos Por toda la zona Flechas de fuego Me hacen falta Vamos a ir al santuario A ir a ver A ver que nos venden Si hay algún arco Que esté Bastante mejor Tóxico encima ¿Sabes? Como lo odio Pero bueno Es lo que hay Vale Fragmento grande Encima Vale Vamos a irnos Y vamos a dejar El directo allí En el santuario Perfecto A ver Que nos ha traído Nuestro amiguito Porque en teoría Ya debe estar aquí En teoría Pues no Aún no Que se vuelve Con los príncipes Pues I don't know I don't know Men Ya pensaba que sí Y con las armas De los bosses No podemos hacer nada Aquí vamos a hablar Con el señorcito Vale Espada curva No Y pone copia Espada curva Una copia de espada curva Granacha Arco Este sería Pero para clérigo Para mago Digo Arma de pontificio Sullivan Que es un espadón del juicio Este está muy chulo Que quiero verlo Me gustaría poderlo llevar Pero no lo llevaré Y No Podemos usar todas las almas Si queremos La señora de la oscuridad Que estaba aquí abajo Todavía debe estar por aquí Si Todavía está por aquí Nada que me interese Pues hasta luego Chiquilla Voy a hacer un ojo Próxima chicos Trabajos Trabajos Gracias.